hola gente de youtube como están espero que estén muy bien mi nombre es Tupuyanatan y en esta canción estoy muy pero muy feliz porque hoy gente estoy muy pero muy emocionado y también muy pero muy feliz porque obviamente yo y mi familia iremos a la playa y obviamente gente tengo que voy a hacerles un blog para mostrarles cómo es que yo y mi familia vamos a la playa obviamente aunque va a ser un blog un poquito cortito no importa lo que importa es que ustedes se diviertan con este blog que yo voy a mostrarles y espero que se diviertan también con todos los vídeos que yo he hecho y bueno gente espero que les guste muchísimo este vídeo y ya comentemos bueno gente les tengo que decir que ya estamos aquí en la playa obviamente ya llegamos yo y mi familia en la playa te les voy a enseñar cómo está de bonita la playa saluden a la cámara bueno gente aquí aún tenemos en la playa y mire quién está aquí mi hermana tinta saluden a la cámara cómo te sientes no te oye no te oye no te oye porque está como te sientes aquí en la playa tinta feliz y a gusto y a gusto ahora les voy a mostrar cómo están mis tablinos jugando y diversivamente en la playa becky bien cómo estás aquí en la playa bien galleta mitoblino que va al agua hay agua aquí en la playa por aquí que hay en la playa no 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 bueno gente aquí ya estamos en la playa bueno gente aquí ya estamos en la playa oye un poquito te daña el agua si es por la arena que es el agua que la coja si ahí vienen lot o lot vengo la pena ya estoy de puñequilla el agua estoy de puñequill CRK estoy de puñequilla el agua hasta puñequilla el agua oy lo suele day ak puñequilla el agua está puñequilla el agua le gigante el agua conducta carrer te olbes Aquí, a ver, aquí, hay que quedarnos de aquí. Espera, es bueno. Esperemos que después de nuevo de gripa. No. Es de ti. Es de ti. Gente, aquí tenemos uno super David, taluda. Allí están mis hermanos. ¿Qué? Dilo otra vez David, porque no te escucharon. Sí, vayan a Teguilo. Y aquí están mis toblinos y mis hermanos y mi hermana, más bien. Y aquí está mi otro toblino. Sí, está por allá mi otro toblino, allá en el agua. Vean. ¿Qué están haciendo? Un hoyo. ¿Un hoyo? Y vean gente, yo y mi hermano los venimos con Joel y mi hermana te vino con falda y mi toblino te fue con pantalón. porque te olvidaron de tu traje de baño. No, pues que vamos allá. Ay. Acá hay un tetoro ahí escondido. No creo. No creo, acá hay un tetoro ahí escondido. Ay. Uy. Pero vean gente, como está de bonito el mal. Buen gente, le tengo que decir que me quitan mis toblinos. Y mi hermana allí está, mi hermana Tintia. O ya mi hermana mayor. Tintia. Tintia, voltea. Taluda a la cámara. Taluda a la cámara. Taluda a la cámara. Bueno gente, no ustedes pueden escuchar muy bien mi voz por el viento obviamente, pero vean lo bonito que está el mal Por lo menos te mojaste ¿Quieres mojar a mi mamá? No, tú hazlo ¡No, no, no! ¡Mamá, no, no! ¿Cómo te sientes Becky? Bien Mami ¿Cómo te sientes Becky? Mami Bueno, ya ver cómo está Gente, aquí está mi hermano Tupendaville Y aquí está mi hermanita Becky Que ya te llenó la lena Ella completamente ¿Cómo te entendiste en el agua? Está muñeca de frío ¿Estás muñeciendo de frío? Sí Es que ha sido un poco frío Cuando aquí hay un poco frío Porque va hasta la noche Ve gente lo bonito que está el mal En la playa ¿Cómo estás? Bien ¿Te has pasado muy bien en la playa? Sí ¿Y cómo te estás divirtiendo? ¿Mucho o poquito? Mucho, pero me duele Y bueno gente Yo me estoy pasando muy pero muy bien en la playa Igual que en mi familia obviamente Está muy pero muy buena el agua Obviamente Pero no está muy fría Bueno, sí está un poquito fría Pero aún no te vas contumplando Obviamente Y bueno gente Ahorita vamos a seguir con el video Bueno gente Ya estamos Y yo y mi familia ya nos vamos de la playa Obviamente Es un poquito triste Obviamente Porque ustedes tienen que saber Que yo me divertí muchísimo en este día Con mi familia de la playa Y espero que ustedes también Se la hayan pasado muy bien conmigo en este video Así que gente Ya ahorita Volvemos Y bueno gente Espero que te haya gustado muchísimo Este video Si fue así Quieren que hay más videos diferentes Suscribente a mi canal Que es tu opinión Dele al botón de suscribirse En medio de la campanita Y las notificaciones Y también denle muchísimo Por el muchísimo like este video Para que mi canal Siga existiendo Con muchísimo amor Y muchísimo cariño Y obviamente Y obviamente También yo había olvidado decirles A ustedes Que mi primer vlog Que yo oíste Fue de viajando a T-Wall Junto con mis hermanos Obviamente Si ustedes no han visto otros videos Te los voy a dejar aquí abajito En la descripción Para que ustedes vayan Y los vean Obviamente Y también pónganme Acá abajito en los comentarios Cuál fue tu parte La que más les gustó De este video Gente Pónganmelo acá abajito En los comentarios Para yo le ponderles Y bueno gente Espero que te haya gustado Muchísimo Este video Yo soy Tupilla Nathan Y le maten Muchísimo Pero Muchísimo Beto Lo quiero mucho Gracias Adiós